No la conoce, no va al teatro ni va al cine. Denos oportunidad, ya tenemos una estrategia. ¿Cuánto lo quieres subir? Lo que se pueda, lo que aparezca. Créanme que lo que subamos va a ser bueno. Candente se puso como pudieron ustedes ver la disputa entre Sergio Mayer y famoso actor mexicano por el presupuesto que presentó López Obrador. Y es que no están de acuerdo los actores y artistas por el recorte que se le hizo a Cultura. Así que, esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Bien amigos, bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y el día de hoy tenemos otro borlote que se armó afuera de San Lázaro por la disputa que armaron los artistas, los actores, los cantantes porque no están de acuerdo con el recorte que les dio López Obrador a todo lo que tiene que ver con Cultura. Ahí se habla de que son mil millones de pesos. Se manifestaron en redes sociales actores importantes de peso como Luis Gerardo Méndez, como Daniel Jiménez Cacho, como Tenochu Huerta y otros más porque dicen que sin Cultura no se puede avanzar, no se puede lograr una cuarta transformación como la que pretende López Obrador. Como ya les dije, Jiménez Cacho fue el que tomó la batuta, el que incluso se presentó ante San Lázaro a clausurar simbólicamente el recinto legislativo. ¿Y quién creen que tuvo que salir al quite? Nadie se lo imaginaba, pero Sergio Mayer, tan criticado Sergio Mayer, titular de la Comisión de Cultura, se vistió de héroes, se puso la capa y pues tuvo que atender. Yo creo que este es el primer conflicto que le toca atender a Sergio Mayer y le toca demostrar de qué está hecho para ver si es capaz de negociar, aunque su actitud no fue del todo positiva como tampoco lo fue la de Jiménez Cacho. Aquí vamos a ver el video cómo se le va la yugura a López Obrador y prácticamente lo tacha de inculto. Vamos a verlo. Es una prioridad y nunca lo fue para el licenciado Obrador de la Cultura. Nunca lo fue. Cuando trabajó aquí en la ciudad fue un desastre bonito la cultura. No la conoce. No va al teatro ni va al cine. No es una prioridad de su vida ni la idea. Fuertes palabras, pero no estoy de acuerdo. Ahora resulta que si López Obrador no va al cine, no va al teatro, ya no tiene cultura. A ver, yo le voy a decir al actor Jiménez Cacho, señor, a causa de mi trabajo, que es hacer videos varios al día, diversos guiones para otros canales, no tengo el tiempo suficiente para ir al teatro, para ir al cine, pero eso no me hace inculto. Yo, en cambio, leo por mi cuenta, veo documentales. Eso es casi igual como ir al cine a ver. También, otra cosa. ¿Acaso ir al cine a ver películas de Omar Chaparro, de Marta Higareda, eso sí me haría culto? Lástima, porque Jiménez Cacho es un actor que yo verdaderamente respeto por su trabajo y su trayectoria. No olvido aquella famosa actuación en Arráncame la Vida, una de mis películas favoritas. También leí la novela, por cierto. O también la que hizo recientemente la serie de Tlatelolco, donde se revelaron secretos de la tragedia en Tlatelolco en 1968. Pero no llegó solo, no llegó solo, llegó acompañado de varios compañeros, actores, llegó acompañado de diversas personas que tampoco están de acuerdo con el recorte a cultura. Y vamos a ver ahorita un video también donde hacen una proclama. Algo así como de que sin cultura no hay nación ni transformación. Corre video. No hay nación ni cuarta transformación sin cultura. Pero el señor ya iba encarrarado. Seguía despotricando cosas que no tenían sentido. Vamos a ver ahora una entrevista donde dice que la cultura simplemente no es prioridad en el presente gobierno. Corre video. En lo que representa el dinero para cultura del ejercicio del presupuesto, eso se reduce de 0.36%, que ya es muy poco, a 0.21%. O sea, eso sí habla con claridad de que la cultura no es una prioridad. Hay otras prioridades, como la Guardia Nacional, la ecología tampoco es una prioridad. Hay una reducción importante a la UNAM. Es aquí donde se arma el debate. Si verdaderamente fue una afrenta recortar dinero a cultura para dársela a otros sectores como el combate a la pobreza, el apoyo a jóvenes que no trabajan ni estudian, o también a educación, por ejemplo. Es ahí donde está ese debate porque la cultura definitivamente es muy importante. Yo defiendo que la cultura sea impulsada porque un país como México, que tiene mucho que dar, tiene que tener presupuesto. Es ahí donde entramos en el debate de si vale la pena recortarle a cultura, por ejemplo, para dárselo a educación, a la seguridad que tanto nos tiene preocupados. También a todo este tema, el combate a la pobreza, a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Es ahí donde estamos en esa inconformidad porque yo soy de los que opina que la cultura es prioridad. Tiene que ser una de las prioridades del presente gobierno junto con la educación para que podamos sacar a flota a este país. Porque México es un país que tiene mucho que ofrecer en cuestión de cultura a nivel internacional, donde es reconocido como uno de los países que más aporta en ese sentido. Pero bueno, ese es otro debate que me gustaría analizar más adelante en este video porque ahora llegó el momento cumbre de la noche y resulta que llegó el héroe de la película, Sergio Mayer. Ahí lo tenían ustedes de trajecito, mancuernillas, con sus lentes carísimos para afrontar el primer problema que se le presenta como titular de la Comisión de Cultura. Tuvo que atender a todas las demandas, a todos los actores que están ahí presentes, en especial a Jiménez Cacho. Vamos a ver qué les dijo Sergio Mayer. No se equivoquen, ¿eh? Y no me digan demagogo. Eso es lo que les estoy diciendo. No descalifiquen. El gobernar desgasta. Tomar decisiones afecta a unos y beneficia a otros. Por eso nadie va a estar en temas de popularidad como un actor que sale en televisión toda la vida. Bueno, ahí está. Ya lo vieron ustedes dando la cara. Creo yo que lo único que le hizo falta fue mejorar un poco la actitud. Porque se vio un poco soberbio, un poco alzado. Yo entiendo que también los que estaban inconformes, como Jiménez Cacho, no estaban tampoco en un buen plan. Pero creo que él debió haber puesto el ejemplo con una mejor actitud. Es todo. Pero bueno, también llegó otro momento. Cuando Jiménez Cacho casi, casi quiso confrontar a Sergio Mayer frente a frente. Por ahí se desea que podían llegar a los golpes. Porque vamos mejor a ver el momento. No se los platico. Adelante. Denos oportunidad. Ya tenemos una estrategia. ¿Cuándo lo quieres unir? ¿No? ¿Se puede lo que aparezca? O créanme que lo que subamos va a ser bueno. Pues sí que estuvo candente, dice Sergio Mayer, que lo que sea que se aumente va a ser positivo. Bueno, creo yo que es así, que rectifique. Como ya lo hizo López Obrador cuando anunció un recorte a las universidades públicas. Pero luego se retractó diciendo que no, que como era una oferta de campaña, no podía recortarle dinero a nadie. Pero bueno, también hubo otros actores como los que les decía al inicio de este video que publicaron en sus cuentas de Twitter, pues ahora sí que diferentes posicionamientos. Vamos a ver algunos de ellos, sobre todo el de Diego Luna, un actor que se ha caracterizado por alzar la voz. Ha sido de los pocos que alzaron la voz durante el gobierno de Peña Nieto y lo acusó de sus corruptelas, de los malos manejos que se hicieron en este país. Creo yo, un actor con la calidad moral para hacerlo. Miren, aquí está el que les platicaba de Diego Luna, que dice, otros seis años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad. Porque bueno, este es otro de los temas que también está a debate con Diego Luna. Él decía que no era posible que se le recorte dinero al medio ambiente. Y bueno, también dice, se nos acaba el tiempo y no lo quieren atender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera. No suena nada bien. Y luego tenemos este de Luis Gerardo Méndez, recordado principalmente por su serie de Club de Cuervos o Nosotros los Nobles. Y dice, si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás. La cultura es el eje de la transformación de México. Aquí tenemos ahora el de Tenoch Huerta, recordado principalmente por su película Gángster Mexicano y su participación en la serie de Juan Gabriel. Y dice aquí, el problema no es darle más a quienes menos tienen y hacer ciertos sacrificios. El problema es no castigar a quienes dejaron al país en esta lamentable condición y que ese perdón arrastre la educación, cultura, ciencia y tecnología. También votamos para hacer justicia. Pues estas fueron las reacciones de actores de peso dentro del cine mexicano. Primero, me gustaría abordar el tema de Diego Luna. A mí me parece que es sumamente importante la cuestión de la ecología del medio ambiente. Pero también recordarle a Diego Luna que López Obrador anunció el plan de reforestación más ambicioso de los últimos sexenios. Donde también va a tener prioridad la cuestión del impacto ambiental en cuestión del Tren Maya. Así que Diego Luna, no te me desesperes, tranquilo. Esto todavía le queda cuerda. Medio ambiente seguramente a lo mejor con menos presupuesto, pero va a ser más ambicioso que en los últimos años todo este plan que trae López Obrador de reforestación. En cuanto a la cultura, vuelvo a lo mismo. Me parece que es sumamente importante, es indispensable no descuidar esa parte. Pero también vigilar que los recursos sean bien invertidos en cosas que verdaderamente agraden a la sociedad. Que verdaderamente los haga reflexionar toda la cultura que México tiene. Porque de nada sirve como en los sexenios anteriores que daban y daban dinero para películas, por ejemplo, que no dejaban nada. Pura comedia de humor negro, de actores infumables, que no aporta nada a la sociedad. Que se hagan películas de mayor calidad, con actores de mejor calidad también. Pero este es un tema no nada más de cine, sino también que se le dé prioridad y se les apoya a los jóvenes escritores, a los jóvenes escultores, a los jóvenes que realmente están interesados en posicionar a México como lo que es una potencia cultural. Entonces déjame en los comentarios, me gustaría saber qué opinas. ¿Estás de acuerdo con el recorte en cultura? ¿Crees que se pueden hacer grandes cosas con poco presupuesto? Así que también me gustaría saber cuál es tu postura respecto a la actitud de Sergio Mayer. Yo ya lo dije, me pareció un poquito soberbio. Pero también los invitados llegaron un poco exaltados. Así que déjame todo esto en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad. Y recuerda, porque la verdad nos hará libres.